hola qué tal muy buenos días el día de hoy les traigo una receta para adelgazar con berenjena la berenjena es rica en potasio ácido fólico magnesio cobre lo que vamos a necesitar es un litro y medio de agua una berenjena como ustedes verán aquí tengo mi berenjena antes de cortar la vamos a cortar en trocitos la vamos a dejar reposar toda la noche en un recipiente oscuro al día siguiente vamos a colar y listo para tomar si ustedes gustan le pueden poner el zumo de limón esto lo vamos a tomar durante siete días esto te va a ayudar a bajar hasta dos kilos por semana y la berenjena tiene grandes proteínas para combatir el cáncer tiene pocas calorías y gran cantidad de agua esto es lo que te va a ayudar a bajar la grasa del estómago protege el cáncer de hígado te ayuda a mejorar la anemia para los diabéticos es recomendable porque baja niveles de azúcar te reduce el colesterol mejora el funcionamiento cardíaco no olvides consultar a tu médico antes de elegir tomar la berenjena si te gustó este vídeo dale like suscríbete déjame un comentario lo puedes compartir y bueno esto es todo muchas gracias nos vemos hasta la próxima